Hola que me son chavales, estoy aquí adivinando con un nuevo vlog, acabo de levantar, son las las Ocean Punto, acabo de dar una ducha y por eso tengo el pedacito raro. Pues bueno, ahora os voy a enseñar la mejor parte de este hotel, que son las escaleras. Ahora veréis. Pues esto es lo que me voy a comer y en dos minutos me lo acabaré. Pues bueno, ya he terminado y como ves estaba muy malo lo que me he comido. Lo siento, estaba ahí mi dedo. Es que me tengo ganas de comer esta última parte. Suscríbete y vuelvo a comer bacon. Adiós. Pues ahora os voy a enseñar la habitación. Estoy ahora mismo en el ascensor con papá. Y estamos en el 5, venga por ahí. Adiós. El hombre estaba un poquito sorprendido, pero ven a la habitación. Está un poquito mal organizada, pero bueno. Aquí está la cama, mi cama. Mi cama de mis padres. Unos asientos con mi ropa. La vista. Uy, que se me cae el móvil. La tele. Unas pedazas de tele. Aquí hay... Una biblia. Troalla. Y nada. La rana. Y pues bueno, ya está el final del tour, si lo quieres llamar así. Suscríbete, dale a like y adiós. Bueno, esta es la continuación del vlog. Nos vamos para comprar chocolate. Mucho chocolate bueno. Bueno para la salud. Pues... Ay. Eh... Las capturadoras. Bueno, no tengo todavía. Pero me las voy a comprar. Voy a subir Blasco 2, GTA 5 y cosas. No sé, como qué. Y me acabo de comprar unos cascos estos para la Play. Y son muy guays. Son muy chulos. Eh, ¿qué pasa? Pues... Ahora nos vamos a ver un partido de... De esto, de... De rugby. Que es Irlanda. Está jugando la... No sé, de cuarta final. Cuarta finales. Cuarta finales. Y... Es Irlanda contra Argentina. Quiero que gane Irlanda. Quiero que gane Irlanda. Quiero que gane Irlanda. Quiero que gane Irlanda. Mami, ¿y tú quién quieres que gane? Irlanda. Irlanda. Venga, vamos a comprar chocolate. Vamos a comprar chocolate. Vamos a comprar chocolate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero chocolate. Quiero mucho chocolate. 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 Pues... A mí me está empezando a doler el brazo un poquito. Y... Pues yo no sé de qué hablar. Si no digo la verdad. Si os digo la verdad. El reto de Wasabi. Eh... Eso picaba una jartada. Y... Pues... Voy a hacer el reto un reto. No sé de qué. Pero... Un reto voy a hacer. Ay mierda la luz. Venga. No. Ahora. Pues ahora continuo en el vlog. Pues qué pasa chavales. Estoy continuando el vlog de mi... Cuando estaba con mi abuela. Pero esta vez no está mi abuela. Y estamos en el mar. Estamos al lado del mar. Y... Hace 10 grados. Y el agua está a... Menos 5 o algo así. Muy raro. Está... Mi mami. Hola. Mucho frío. Un montón. Acaba pasado un tren. Quiero que en el vlog salga un tren. Pero no sé si va a salir un tren. Vamos a coger por allá, ¿no? Eh... Es que... A ver un momento. Ahora vamos a seguir a este vlog. Acabamos de comprar chocolate. Y... Tengo un rasca y gano. ¿Vos ganas un millón? Bueno... El máximo 5.000. Ven, ven. Va. 2 euros. Ajá. Uno, dos y tres Dos euros Fue rico Con hecho me voy a comprar una capturadora de alta calidad Adiós ¡Suscríbete al canal!